Buenos días, hoy desde Jaraíz, en este mismo lugar donde estoy, se va a levantar en breve, que ya está en medio de la fecha, y ya está todo preparado, el monumento por las víctimas y ausentes del asfalto. En este balcón tan bonito, en el mirador de credos de la carretera de Pasarón, que da toda la comarca bonita de La Vera. Y gracias a vosotros, vosotros y todos los que habéis colaborado y apoyado esta iniciativa, que viene desde la pasión motera, pero aquí, en este lugar, va a estar el sentimiento y el alma de la carretera. Y amigos, familiares, que quedaron ahí, ausentes, estará su alma aquí. Os invito a todos ese día a la inauguración, y si no ese día, cuando queréis pasar por aquí a visitarlo. Yo estoy muy emocionado. Así que nada, desde arriba, que nos recuerdan siempre desde el cielo, con mucha precaución en el asfalto, aquí, en este lugar, en breve, la inauguración o el monumento a esas víctimas y amigos ausentes del asfalto. ¡Va por ellos! ¡Ráfagas al cielo!